El Parla Sur ya tomó un pronunciamiento con respecto a Bolivia. Lamentablemente no tomó un pronunciamiento con respecto a Chile, que me parece que era lo más lógico. Si hay dos países hermanos, uno de ellos en vías de ingreso y el otro país asociado, deberíamos habernos pronunciado en función de ambos problemas. Todavía no hemos madurado lo suficiente como para distintas situaciones de distintos países, las vemos con ojos tan distintos, o por lo menos algún sector que lo ve con ojos tan distintos. En cuanto a Bolivia, mientras alguien decía que con Chile estaban movilizados los estudiantes universitarios chilenos, lo cual es cierto, en Bolivia cuando se movilizan los chilenos era culpa de los señores rectores que los llevaban a los estudiantes, como si fueran borregos. Y la verdad que cuando la gente se moviliza en cualquier lugar, Venezuela, Chile, Argentina, algún motivo tiene. Y ese motivo, que es el que tiene la gente, no es el que tienen los dirigentes, los sectores corporativos, es la gente. Y me parece que en ese esquema uno tiene que respetar cuando un sector de la población, ya sea oficialista o oposición de derecha o de izquierda, se moviliza por alguna razón. Y me parece que a veces se mira de manera muy sesgada y lo que nosotros proponíamos, era lo mismo que propusieron el bloque progresista, por así llamarlo, en Venezuela, instancia de diálogo. Y nosotros también queríamos proponer instancia de diálogo. Mayoritariamente, y yo soy respetuoso cuando un parlamento se expresa mayoritariamente, yo no voté el dispositivo porque sabía que después nos iba a votar lo de Chile, preferí retirarme del recinto, pero bueno, se ha condenado, el parlamento ha condenado como un golpe de Estado lo de Bolivia, lo ha caracterizado, no se ha pronunciado con respecto a Chile y las veces que se ha pronunciado con respecto a Venezuela, bueno, nunca ha quedado claro sobre qué posición se está. Yo entiendo a veces que la ideología nos hace cegarnos en algunas cosas, pero yo creo que cuando alguien hace algo A y alguien hace algo B, si hay un fraude reconocido por un gobierno, es fraude, no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda o de centro, y la gente en cualquier lugar del mundo cuando hay fraude, reacciona, eso es lógico. Digo, si en la Argentina hubiera habido un fraude y en vez de ganar Fernando hubiera dado segunda vuelta, seguramente la mayoría de los argentinos hubiera salido a provocar desmanes o destrozos porque se sentiría que la voluntad popular ha sido resentida. Yo creo que los caminos para Latinoamérica, que es una tierra siempre de paz, son el diálogo, la convivencia. Argentina estamos dando clases de convivencia, algo que no esperábamos, la verdad, después de tener tantos problemas, acuérdense que hace muy poco tiempo tuvimos graves enfrentamientos en los congresos, hoy tenemos una transición pacífica, respetuosa del voto popular y con un presidente entrando y un presidente saliente que uno no está esperando si le van a poner el helicóptero a uno o no, sino que está procurando buscar el diálogo, hablar con los sectores, el presidente saliente convocando al campo para que colaboren con el próximo gobierno. Me parece que desde ese punto de vista hemos avanzado terriblemente y ojalá que en el resto de los países las transiciones sean así. Y me parece que el diálogo hay que llevarlo adelante en Chile, hay que llevarlo adelante en Bolivia y hay que llevarlo adelante en Venezuela. A nadie le sirve una Latinoamérica con serios problemas y nos conviene a todos la paz y la integración. No podemos aislarnos del resto del mundo, ningún país de Latinoamérica se va a salvar solo y me parece que tenemos que tener buenas relaciones con todos y volver a esa Latinoamérica en paz que nos ha caracterizado durante los últimos años. Me parece que ese es el camino si uno lo mira de ese punto de vista. Las declaraciones o no, no cambian en nada. Me parece que lo más importante es que el Parlamento del Mercosur se constituya, como lo hizo en Venezuela, buscando canales de diálogo para que estos dos sectores que se enfrentan puedan encontrar un proceso electoral sin restricciones. Yo creo que Evo Morales debe presentarse, si después no quiere, pero que nadie se lo impida, y llevar adelante un proceso democrático y que gane el que la mayoría del pueblo boliviano crea que tiene que ganar. En Chile el proceso es diferente, hay una discusión sobre cosas que, bueno, le tocó a Pineda, pero son cosas que no había hecho tampoco Bachelet, se pusieron de acuerdo hoy por hoy el oficialismo en la oposición para modificar la Constitución y otorgar algunas cosas que esta gente que está movilizada es independiente, por así decir, mayoritariamente, ha votado a unos y a otros y están buscando los concesos necesarios para modificar la Constitución y me parece que ese es el proceso que corresponde. Bueno, esperemos que se pueda mejorar.